Buenos días queridos amigos, aquí estamos Iván y yo, vamos a hacer el vídeo, no lo iba a hacer, pero nos dirigimos a la montaña de Palentina a preparar ahí un par de rutillas guapas que se nos han ocurrido y nada, que venía yo pensando, digo, jo, lo mejor de la ruta va a ser esa tortilla que me ha dicho Iván, Iván se le olvida, qué desastre, bueno, luego seguimos contando, nos dirigimos hacia la ruta del gigante del Valle Estrecho, así que para Cervera vamos, venga, si alguien anda por ahí, tiene pincha de tortilla o algo, que colabore. Hemos parado aquí en Pedazancas a comprar el pan, a ver si nos venden, dale, dale, a ver si sale, venga, vamos a comprar pan bueno aquí, para comer la tortilla, las patatas. Bueno muchachos, estamos aquí para empezar la primera parte de esta aventurica, que es la ruta de la senda del Valle del... no, vamos a empezar de nuevo, eh, la senda del gigante del Valle Estrecho, que me lío. Aquí, con este caballero, que me ha liado, toda la noche pensando en una tortilla o la patata elegante, y si hagas un caso. Vamos a empezar, vamos a empezar a dar aquí un poco a la zapatilla, a ver si llegamos a la peña del águila esa, y volvemos para acá el coche, venga. Ahí tenemos las vacas. ¡Vaca! Esta, hemos dicho, que era para calentar, ¿no? Para calentar, no sé. Mira que guapo está todo el Valle para allá abajo. Un kilómetro y medio para encima. No sé si llegaremos. Mira que gemelaco. Este me parte. El eliminador Peñalvilla. ¿Peñalvilla? ¿La ponen ahí? ¿Cómo ponen? Peñalvilla. Tenemos, Iván. Está enorme, este chaval. Ya no hace frío, ¿eh? Ya no hace frío. Hemos salido del coche y decíamos, uy, qué frío. Pues esto es lo que tenemos por aquí. Vamos a seguir. Ahora vamos a ir para allá atrás. Vamos. Vamos a ir para allá. Ahora vamos al lío. Vamos. Vale. Vamos. Ahí tenemos el mirador y ahí es el punto final para dar la vuelta. Espérame que me pierdo. Este es el final de la senda del gigante del Valle Estrecho. No vamos a tener la suerte de ver al gigante porque hay unas nubes que lo tapan, pero ahí se le vería la barriga, la cabeza y los pies. Otro día os lo enseñaremos, pero mira, de todas formas, aquí no sé si se llegará a apreciar. Y ya desde aquí pues tenemos unas vistas para echarte un bocata de esos que cuando traes la tortilla de patata te la comes. Pues mira qué bonito está. Elegante. La que le voy a dar con la tortilla de patata al pobre Iván. Me va a mandar para casa andando. ¡Pesao! ¡Muy bien! bueno chavales hemos hecho las primeras cuatro kilómetros y medio casi una legua como las legua de palencia que te dicen 5, 6, 4, 26 minutillos, a tope de power de momento aquí estamos equipados, os enseñamos este cinturón que es la caña, así metemos el móvil, ahora está ahí, hola móvil, y con este cinturón metes barritas, móvil, de todo bueno, venga, os vamos a enseñar el trípode, os vamos a enseñar el trípode, como hemos usado aquí la ponchebuca, ¿se ve la ponchera? y ahí tenemos el coche que nos va a llevar hasta la próxima ruta, venga aquí estamos chavales, en el coche dirigiéndonos a Bañes, para iniciar la segunda ruta, que ahora os vamos a contar y vamos a pasar por este pueblo, que ahora no sé cómo se llama, pero tiene una iglesia muy chula, en esa curva mira, mira, ya se ve ahora te va a ir atiendo 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 Santibáñez de Resova Zasca Pueblos guapos de la montaña palentina, chavales mira, el campo de fútbol aquí se disputó un Real Madrid-Zoviedo, me parece ¿no te acuerdas tú? wow, aquel año que... el pueblo mira que pueblo más chulo, eh hay esas casitas, eh encasilladas en la montaña más guapo como se nota que somos palentinos, eh como nos tira la tía Ruca ahora, vamos a cortar conexión, eh bueno, vamos, que se nos vea un poco, eh vamos aquí con las medidas de seguridad, eh mascarilla, cada dos minutos bajamos